Mi vínculo con el ecosistema emprendedor empieza con mi vínculo con NAVES, que es el concurso de vocaciones empresariales del IAE, y con el DEGOR, que era el mundo emprendedor. Como yo en ese momento estaba en el CONICET, en un lugar en donde vinculaba la ciencia y la tecnología con las empresas, y en el mundo, las empresas emprendedoras son estas, conocí estas dos instituciones, empecé a participar como evaluadora de proyectos que tenían más que ver, o de empresas, que en el caso del DEGOR, de la primera empresa que tuvo aspirante a la COCARDA del DEGOR, que creo que fue biocientífica, para poder evaluarlo, porque ellas no tenían este tipo de perfiles, y después con Silvia Torres Carbonell, en el IAE, en los primeros concursos de vocaciones emprendedoras, que no había tanta gente del sistema científico que se animara, habían pocos proyectos, pero también empieza a ser un boca a boca, es decir, cuando vos encontrás gente piola, decirle, ¿por qué no te presentás? ¿por qué no te capacitás? Así empieza, hace muchos años, te diría que, 20 por lo menos. Claro, es el INTE de 25 años. Y bueno, yo debo estar desde el, si no el número uno de Naves, el número dos. Lamentablemente sí, el apoyo a la ciencia y a la tecnología debe ser una política de Estado independientemente de los gobiernos. Esto no ocurre. El gobierno, o sea, hay relatos respecto de la ciencia y la tecnología, entonces a veces se gana el relato, sin demasiada inversión en ciencia y tecnología, porque lo tenés que hacer es invertir, o tener un ministerio, pero si un ministerio no tiene presupuesto, por más que se llame ministerio, lo importante es darse cuenta que en el mundo, y sobre todo hoy, el gran desarrollo económico de los países se basa en lo que llaman economía del conocimiento. Entonces, estos desarrollos deberían ser políticas de Estado. No deberíamos estar discutiendo si el CONICET tiene que cerrar o no. Me parece que tendríamos que discutir qué ciencia queremos, para qué un país como el nuestro, con un 50% de pobreza, se tiene que cuestionar profundamente la aplicación de la ciencia para resolver ese tipo de problemas también. Así que sí, lamentablemente a veces no se entiende demasiado la importancia. Yo soy optimista por naturaleza y voy como los evangelistas con cualquier gobierno con el mismo discurso, que es muy importante, y que es muy importante jerarquizarlo, es muy importante que haya mérito, que la gente sea bien paga, pero también es muy importante generar empresas con alto contenido de valor, con científicos que quieran tener su independencia, que quieran ser científicos emprendedores, que eso no es, te diría que contracultural. Ese cambio en la Argentina se empezó a ver alrededor del 2016, 2017. Primero, los clásicos de la investigación, fui becaria del CONICET, que eso no es una relación de dependencia, cuando había que optar por ingresar a la carrera de investigador, yo di el salto hacia la industria, donde tuve relación de dependencia, fueron mis primeros trabajos en tres empresas, una de reactivos de diagnóstico, después una empresa de biotecnología clásica, que tenía muchas líneas de negocios, después era una empresa farmacéutica, y después, mientras eso fueron siete, ocho años, en general, salvo mi posición actual, no he durado mucho, más que seis tiempos en los trabajos, era un proyecto que no iba ni para atrás ni para adelante, el último, y decidí renunciar sin tener otro trabajo. Decidí renunciar porque eran ciclos cumplidos, no iba a tener futuro ahí, y me encontré con un profesor de mi facultad, que vivía a la vuelta de casa, que era decano en ese momento, el doctor Boveris, y me dijo, no, no tenés que volver a la industria, tenés que venir a trabajar a la facultad, tenés que ser profesora de biotecnología, y armar lo que en ese momento recién empezaba, que eran como las secretarías de vinculación y transferencia entre el mundo productivo y el mundo científico. Como ya había tenido base científica, había trabajado en el mundo productivo, ese híbrido resonante entre los mundos servía para esto, estamos hablando de los 90, y bueno, le dije que sí, así que volví al mundo académico, a ser profesora, y diseñé una maestría en biotecnología, fuimos muy exitosos en la vinculación con las empresas, la facultad recibió premios, me di cuenta que tenía una habilidad importante para ser celestina entre esos dos mundos tan distintos, el de lo productivo, lo industrial y la parte científica, y tuve tesistas, doctores, o sea, toda la parte de nuevo académica, después hubo un concurso en el CONICET, en esa época se concursaba, y gané el concurso como lo que hoy es la gerencia de vinculación científica-tecnológica, que me abrió la cabeza, porque hoy, imagínate, el CONICET son 300 institutos, 30 mil personas, o sea, no es solamente la biología o la industria farmacéutica, sino que me abrió la cabeza para las posibilidades y la potencialidad, y ahí estuve también 7 años. Digamos, la Argentina tiene muy buenos recursos humanos, aún hoy, y nos damos cuenta porque cuando salís a competir afuera tenés buena performance, quizás lo que falta es un plan estratégico, que no hay, no hay un plan estratégico para la ciencia y la tecnología, no hay un plan estratégico para el CONICET, pero sí, a partir de que empezaron a aparecer los startups de base biotecnológica y otros también del software, digamos, no solo del agro, los jóvenes ven como una posibilidad de crecimiento y de ocupación laboral no solamente aplicar a una beca o a un cargo docente en una universidad, sobre todo si venís de las ciencias biológicas. Entonces, me parece que ese es un cambio. Ahora, hay que apoyarlo más fuertemente porque a veces hay muchas trabas para poder generar una empresa de base tecnológica siendo un investigador en alguna de estas instituciones públicas. Nosotros, como sabés, yo soy directora de innovación del grupo INSUD y el grupo fue uno de los fundadores de la Cámara Argentina de Biotecnología. Esto fue en el 2011. Y es una cámara muy especial porque el propósito de la cámara es promover la articulación científica con el sector productivo. Entonces, nosotros inventamos, por llamarlo así, un evento que se llama BioArgentina y en esa BioArgentina se vincula desde el 2014 hasta la fecha, cumplimos 10 años haciendo ese evento, los científicos con las empresas de la cámara. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer estas empresas de base tecnológica, las startups, y entonces los empezamos a incluir porque era una figura que no existía. Nosotros recibíamos consultas o nos ofrecían proyectos de investigación, pero empezaron a aparecer los emprendedores. Entonces, los empezamos a visibilizar en cada BioArgentina, empezamos a mostrar startups que les estaba yendo bien de toda la Argentina como modelo inspirador y algunos miembros de la cámara decidimos participar como los primeros en invertir en este fondo, el Venture Capital, de Gridex, que es una aceleradora de empresas de biotecnología que la primera inversión la hicimos en el 2017, pero toda la organización fue en el 2016. En la pandemia descubrí al trap urbano. Entonces, empecé a ver que era un fenómeno muy distinto a los rockeros o a los artistas de mi generación porque tanto Emilia como María Becerra como Duki Bizarrap hacen colaboraciones, hacen fit. ¿Y por qué? Porque les va mucho mejor, porque el impacto que tienen es enorme. Y eso me hizo hacer el paralelo con lo que nos pasa a nosotros con Cabe Startup. Esas empresitas que están creciendo colaboran los fundadores, las fundadoras, colaboran entre ellos, comparten conocimiento, a veces compiten porque tienen el mismo mercado, pero saben que de la colaboración que el mundo es muy grande y que el impacto es mayor. No pasa lo mismo con las empresas establecidas así como no pasa con los artistas internacionales de la vieja guardia que jamás colaboraron. Entonces, a mí me gusta decir que hemos descubierto un espacio que enriquece, que está lleno de energía, que a pesar de todos los vaivenes que tiene la Argentina siguen apostando y que es mi pasión por estos días. Así que estoy muy contenta de estar en ese ambiente que me rejuvenece. que me rejuvenece. Que me rejuvenece. que me rejuvenece. Gracias.